I don't know if you're the one ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Yasuk y venimos hoy por muchos, muchos, muchos 4-bytes Normalmente siempre espero que pase el fin de semana, se junten muchos 4-bytes y ahora tenemos 4 cuales conseguir Veamos, ¿cuáles son esos 4? Antes que nada, vamos por el 26 Dice, accesible con el traje de Yonashi del Bunker cerca de un Bunker Nervado Luego tenemos que ir por esta 68, se encuentra en una librería de un pueblo nevado Ese salió exactamente el día de hoy, que es lunes Luego viene el 80 Dice, se puede acceder usando el pico Destruye Bunkers para romper la piedra en el punto más alto en el borde del volcán Una piedra en específica la rompemos y listo Y 88, que te dice, se encuentra en algún lugar de la ubicación J3 del mapa Entonces vamos a ir uno por uno a conseguir sus 4 4-bytes y ahorita se los traen Entonces vamos a buscar una partida y ahorita regresamos Antes de que se me olvide, antes de que se me olvide Hay requisitos para estos 2 4-bytes que tenemos que sacar De 4 necesitamos 2 cosas muy importantes Es este, Yonashi del Bunker que tenemos que tener este skin Muy importante, antes de que se me olvide Y este pico Destruye Bunkers Entonces una vez que usamos estos 2, muy importantes para sacar todos estos No te olvides de poner siempre este skin Y este pico para sacar estos 4-bytes Entonces ahora si, acabamos de empezar la partida Y vamos primero por el que necesitamos a Yonashi del Bunker Y está cerca de un Bunker en una isla Entonces está exactamente donde estamos apuntando En esa casita Ahí podemos encontrar este 4-byte La ventaja de aquí es que normalmente abajo de esa casa hay una grieta Y de ahí podemos ir a la biblioteca La cual se encuentra aquí Entonces podemos aplicar el 2x1 Ahorita les digo exactamente donde está el del Bunker Y donde está exactamente el otro Venimos Este es el Bunker que nos dice Y la casita de aquí consigue el 4-byte Entonces bajamos por acá Y aquí podemos ver el 4-byte Lo recogemos Listo Ya con eso Es que aquí hay alguien Aquí está el mapa Vamos a tener que escapar rápidamente Oh man Antes de que llegue alguien más y nos haga caca Y la librería es esta casita que estamos apuntando exactamente Es una casita rosa Que está al borde de donde está la parte La parte donde está la pista Entonces en esa casita rosa en la parte de abajo Por lo visto ya se armaron las madrasas Y ya está picada la casa Pero bueno veamos que tan bien nos puede ir Venimos Men ¿Se escucha arriba el 4-byte? ¿Se escucha arriba el 4-byte? No Ven corre, 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 corre Ahorita les enseño la ubicación Ok Ah de huela alegre Está justamente exactamente A ver No men En esta parte En esta casita Ahí está Entonces ya tenemos 2 2 4-bytes Así que vamos a buscar una partida Y vamos a ver donde es que están Los otros 2 que nos faltan Vale Ok Ahora vamos a sacar el 4-byte Que se encuentra justo en el volcán En la parte más alta Es de este lado Donde podemos ver Que hay una piedra muy 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 pequeña Una vez que rompemos esa piedra Que está ahí pequeñita Oculta Vamos a poder ver el 4-byte Entonces Nada más está en la parte del lado derecho Del volcán Si lo vemos desde la parte donde estamos cayendo Entonces veamos Donde está Es la parte más alta Entonces Nos vemos por aquí Es una piedra muy 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 chiquita Ahí está Esa es la piedra Perfecto Lo rompemos Y aquí está Para coger Una vez que recogemos este forward Ya podemos ir por el siguiente No Es el 4-byte Venimos tras nosotros Entonces Vamos rápido al siguiente forward Se puede llegar desde aquí Ven Cuidado Se encuentra en J3 Está de este lado del mapa Justo en esta parte Ok Entonces venimos para acá Y de este lado Por donde están estos árboles Aquí lo podemos encontrar Este es el forward Venimos para acá Y lo tomamos Perfecto Con esto ya tendríamos Los 4-bytes Que estábamos buscando Al principio de esto Entonces amigos Espero les haya gustado este video Ya saben que se pueden suscribir Utilizar el código SASV3 En la tienda Y esperen Bastantes nuevos videos Acerca de donde se encuentran Más forward Y cosas así Por el estilo Entonces Amigos Yo les deseo lo mejor En estas forward Y los veo hasta la próxima En un siguiente video Chao Bye Chau Chau